Puedo oír tu voz diciéndole adiós, destruyendo toda la ilusión Ya no quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar Que al fin te irás de mi lugar, si hay alguien más No puedo ni pensar, que ya nada queda, se fue nuestro amor Las talles desiertas, sin luz, sin sol, se fue el color de amarte Ya nada queda de nuestro amor Miro y ya no estamos, hay aquí nadar, de la lluvia no queda más Puedo recordar, en aquel lugar, ambos nos miramos al pasar Sin ti no hay más, solo el final Sin ti no hay más, solo quiero llorar Y es que ya nada queda, se fue nuestro amor Las talles desiertas, sin luz, sin sol, se fue el color de amarte Ya nada queda de nuestro amor Ya nada queda de nuestro amor Se fue nuestro amor Se fue nuestro amor Las talles desiertas, sin luz, sin sol, se fue el color de amarte Ya nada queda de nuestro amor Puedo sentirte Puedo sentirte, puedo soñarte Puedo sentirte, puedo soñarte Puedo tomarte, ser de ti Los besos me abrazan, tus manos cerca de mí Puedo sentirte, puedo soñarte Puedo sentirte, puedo soñarte Puedo sentirte, puedo soñarte Puedo sentirte, puedo soñarte Puedo sentirte Gracias.